Se firmó un decreto el 21 de marzo de este año. Esto en realidad viene de larga data, hace por lo menos un año que nos reunimos, nos venimos reuniendo con la gente de la caja de jubilaciones, donde se advirtió esta situación, donde hay cuatro adicionales, varios adicionales, pero sobre todo estos cuatro, que no estaban considerados como remunerativos y por lo tanto no se hacían los aportes correspondientes. Esto obviamente contribuía a desfinanciar el régimen jubilatorio, la caja, digamos. Lo que implica esto, pasarlos a remunerativos, es que se aumente proporcionalmente al efecto de que no haya ningún tipo de afectación a ninguno de los empleados en su sueldo, se aumente proporcionalmente aquellos emolumentos que vayan a tener que ir a la caja de jubilaciones como aporte. Es decir que esta medida, a través del decreto que estamos comentando, incluye únicamente al personal del Consejo Deliberante. Sí, como decía, esto fue parte del proceso de estudio, hasta que culminamos con la redacción de una ordenanza que fue mandada al Consejo. Y bueno, la ordenanza en este momento está en comisión y sigue a la espera del tratamiento. Mientras tanto, ese es un proyecto más abarcativo, porque abarca a todos los empleados de la municipalidad, pero mientras tanto, como los tiempos acucian y nosotros dentro del Consejo Deliberante hemos podido ahorrar determinadas partidas y poder eficientizar la gestión, nos permite ya hacerlo con nuestros empleados a partir de ahora. Y bueno, ahora el siguiente paso sería la efectivización, la instrumentación de este decreto. Esto posiblemente llegue un tiempo, creo que no debiera ser mucho. Tiene que pasar por algunas áreas del Poder Ejecutivo de la municipalidad, que son áreas centrales que liquidan a todo el municipio, porque hay que reprogramar códigos que serán distintos para algunas áreas. Y también a la Dirección de Liquidaciones, seguramente el General de Liquidaciones, que también tendrá que tomar algunos recaudos para efectivizar e instrumentar esto, que esperemos que sea lo antes posible, para que, si bien no va a afectar el bolsillo del empleado, sí tendrá efectos para los aportes a las distintas áreas, tanto jubilación como obra social. ¿Cuáles son concretamente los adicionales que pasan a ser remunerativos a partir de esta norma? Bueno, son cuatro, como decía el doctor, es el de presentismo, refrigerio, asistencia, que es similar, un poco más, no tan representativo económicamente, y el fallo de caja. Esos son los cuatro que pasan a ser remunerativos. El sistema jubilatorio entrerriano se maneja de esta manera. Los activos actuales son los que aportan para sostener a los pasivos actuales. Con lo cual, todos los aportes que se vayan haciendo, terminan repercutiendo en las próximas generaciones y en los activos actuales.